No, Ezra Miller se ve bien loco, ¿eh? Un mago Ay, ese brother todavía sigue ahí, no sé qué hace, pero qué buena onda Bueno, el peor equipo para acabar con el peor mago Está bien ¿Cómo están Cyber Souls gamers y cinefilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una video reacción de una de mis películas favoritas Que tiene que ver con el universo de Harry Potter Estamos hablando de la tercera parte de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Esta tercera parte se llama Los Secretos de Dumbledore Y bueno, pues, antes de decir la sinopsis y alguna opinión de lo que va a ser la película que viene para el 2022 Vamos a ver ya el trailer y después decimos lo que sea Listo, vamos a ponerle play y recordemos que el cambio más importante Es que Grindelwald, el villano, ya no es Johnny Depp Por todos los problemas que está teniendo con su ex Amber Heard y la corte Y bueno, toda esta cuestión legal Y fue sustituido por Matt Mikkelsen Vamos a ver qué tal el señor Matt Mikkelsen Que también es un actorazo Venga, play Escuchas con cuidado El pasado te susurra Uff Estamos aquí para ver a Buzz Dumbledore Buzz Dumbledore Ah, su hermano hola mecha ufff otro mago peligroso ¿su asistente? ok ¿un mago? ay, ese brother todavía sigue ahí, no sé qué hace, pero qué buena onda bueno, el peor equipo para acabar con el peor mago está bien eso es lo que hace interesante la película Vamos a regresar a la magia, papá. ¡A la mincha! La guerra de los mundos. Me encantan esas peleas, me encantan. Me encantan esas peleas con Varita. ¡Uf, Ezra Miller! Me encanta ese personaje que ahora ya está más poderoso que nunca. ¡Wow! ¡Era Miller se ve bien loco! ¡Era, tres puntos para Hufflepuff! ¡Tres puntos para Hufflepuff! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta la magia, soy fan de la magia. A ver, ha regalado Navidad. ¡Qué chido! ¡Wow! Bueno, pues tenemos un nuevo trailer. Todo lo que me esperaba, nada diferente. Posiblemente, posiblemente lo más nuevo es esto que, bueno, pues tenemos aquí al hermano de Dumbledore. Según esto, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice ahí. Vinimos a ver a Albus Dumbledore. Es mi hermano. Es mi hermano. No sabíamos que Albus Dumbledore tenía un hermano. Bueno, por lo menos yo no he leído los libros, entonces no lo sé. Ok. Aquí tenemos a Matt Mikkelsen. Es un villanazo, ¿eh? Es un villanazo. La cara, todo. Vaya, a mí me encantó en el juego de Death Stranding. De un personaje bastante interesante y principal dentro de la trama. Y ahora lo tenemos aquí como Grindelwald. Y recuerden que esta película está en medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Así es que yo no sé qué sigue haciendo este brother aquí. Este muggle. Por acá andaba el gordito. Ahí está. Yo no sé qué sigue siendo aquí, ¿eh? Dumbledore me pidió que te diera algo. A ver. ¡Ah! No manches, sí, sí. Le regaló una... Ah, sí, esa es la varita que le dio. ¡Ah! Ahora entiendo. ¡Ja, ja, 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 ja! No manches, sí. O sea que también va a estar inmiscuido. Ahí está Ezra Miller. Pelo largo. Ya se ve más oscurón. Este hombre. Ok, perfecto. Pues sí, vamos a tener un grupo de papanatas tratando de salvar al mundo. Y eso es lo más padre, ¿no? Ver cómo justamente un grupo que parece que no lo iba a lograr seguramente pues nos va a sorprender en abril. La película sale en abril del 2022, caray. A 2022, la sinopsis nos dice que el estrellé en desconocidos y oscuros pasajes de la vida del mago más famoso de la historia, que es Dumbledore, ¿no? Y New Scamander y sus amigos lideran una batalla contra Gellert Grindelwald, quien ha desatado el odio en su búsqueda para obtener mayor poder. Ya nos esperábamos todo esto, nada nuevo. El tráiler revela imágenes de acontecimientos bélicos que enfrentan al mundo mágico al mismo tiempo que están en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ahí está. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos se estrena el, vamos a ver, abril, ¿sí, no? 15 de abril del año 2022. La verdad es que se va el tiempo como agua. Y cuando menos nos lo esperemos ya va a estar aquí esta película. Me gusta, me gusta, me gusta este rollo de los secretos. ¿Qué tanto se va a descubrir de Dumbledore? Dumbledore, que también tenía un romance por ahí con Grindelwald y todo este rollo. Habrá que ver qué tanto se abre todo esto. Mientras que J.K. Rowling creo que ya la dejaron delegada porque ni siquiera va a salir en el especial de los 20 años de Harry Potter siendo ella la creadora, pues, de este personaje, ¿no? En fin, no nos vamos a meter en esa bronca y vamos a esperar a la película. Por favor, díganme ustedes qué piensan del tráiler, qué les pareció, les gustó. A mí me encanta la magia, a mí me encanta todo este rollo de Harry Potter. Yo esta película, la verdad, creo que me pasé un poco la anterior. Le puse 10 y creo que, bueno, ya viéndola dos veces digo, creo que sí me pasé. Es una cuestión muy personal de que me encanta toda esta cuestión de las varitas, de los hechizos, de los encantos. Todo esto que es místico o de alguna manera incluso oscuro, misterioso. Y por esa razón, bueno, pues, le tengo un cierto afecto a este tipo de películas y más, obviamente, a la saga original de Harry Potter. En fin, por favor, su comentario ahí abajo. Únanse a mis redes sociales. Estoy jugando videojuegos también en Facebook. Ahí estamos jugando un juego de terror que se llama Visage. Ya lo vamos a terminar esta Navidad. No, antes, antes de Navidad, por supuesto. Viene la reseña de Spider-Man, No Way Home y de Matrix. Así es que estén muy, muy al pendiente. Por eso tienen que suscribirse, activar la campanita. Por favor, activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones. Y dejen un comentario y compartan para que este video siga rolando. Si quieren aportar algo, únanse. Abajo hay un botón azul que dice unirse. Y de esa manera pueden aportar algo al canal. O directamente, pues, en mis redes sociales. Contáctame y dime. Oye, Nes, yo te quiero ayudar con un videojuego. Con esto, con lo otro, no sé. A lo mejor puede ser algo físico para ponerlo aquí, atrás. O algo así por el estilo. Cuídense mucho. Y recuerden, controlen su mente. Porque si no, alguien más podría hacerlo por ustedes. ¡Chau, bye!